Así comienza la sesión de Proyecto Mariposa Almería, una iniciativa de un grupo de sanitarios que desde 2009 ofrece terapias complementarias a los tratamientos médicos de los pacientes de cáncer. Hoy toca risoterapia. Se activan neurotransmisores, endorfinas, que no hace que el cuerpo esté como si estuviera más feliz. A través de este proyecto, premiado por la Junta de Andalucía, los pacientes destramatizan la palabra cáncer y se implican en su recuperación con terapias que abarcan cuerpo, mente y alma. Miércoles tras miércoles esos miedos van desapareciendo y se van convirtiendo en fortaleza para que puedan afrontar más su proceso. Una vez a la semana se reúnen para practicar Qigong o aprender a manejar sus emociones. Poder compartirlas con otras personas que tienen lo mismo o sienten lo mismo, pues es algo increíble. Por la asociación han pasado algo más de mil personas. Dicen que el cáncer les ha ayudado a disfrutar de la hora. Me siento como nunca porque estoy llena de vida. Yo he aprendido a ser más tranquila, a aceptar las cosas. Ahora en eso estoy trabajándolo, en aceptarlo, no resignada. Auténticos superhéroes que sacan lo mejor de sí mismos para plantarle cara al cáncer con una sonrisa.